En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer el efecto fantasma muy fácilmente en DaVinci Resolve. El efecto fantasma es un efecto muy sencillo y fácil de conseguir. Se utiliza mucho en películas, videoclips, video creativo... Seguro que has visto alguna escena de una película donde el protagonista se marea o toma alguna sustancia extraña y la imagen se empieza a desenfocar y aparece este efecto fantasma. Este es solo uno de los muchos usos que puedes darle. Te voy a enseñar a hacer este efecto en menos de un minuto. Una vez dentro de DaVinci Resolve vamos a empezar a hacer el efecto fantasma. El primer paso es duplicar nuestro vídeo. Copiamos y pegamos y lo colocamos uno encima de otro. Cuando hayamos terminado de colocar bien los dos clips tenemos que hacer clic en el vídeo de arriba y dirigirnos a la pestaña de inspector. Hacemos clic y ahora en el apartado de composición debemos bajar la opacidad al 50%. El siguiente paso es seleccionar en qué partes del vídeo queremos que haya el efecto fantasma y en qué partes no. Por ejemplo, yo no quiero el efecto fantasma al principio del vídeo, así que elimino toda la primera parte del clip. Así. Ahora quiero que continúe habiendo efecto hasta... por aquí. En este trozo quiero que el efecto desaparezca. Con la herramienta cuchilla corto las partes que no quiero que haya el efecto fantasma. En resumen, debemos cortar y eliminar todas las partes del vídeo de arriba, en las que no queramos que haya el efecto fantasma. Quedaría así. El vídeo empieza sin efecto fantasma, aquí aparece el efecto, desaparece, vuelve a aparecer y acaba sin efecto. Ahora debemos cambiar la velocidad de todas las partes que hemos elegido. Cambiamos la velocidad al 90%. Damos clic en aceptar y volvemos a hacer lo mismo en la otra parte. Cambiamos al 90% y listo. Ya tendremos nuestro efecto fantasma solo en las partes del vídeo que hemos elegido. También puedes modificar el tamaño y posición del efecto, para darle un toque distinto. Da Vinci Resolve tiene otra forma de hacer este efecto de manera automática. Vamos a ver cómo se hace. Debemos dirigirnos al módulo de color de Da Vinci Resolve, hacemos clic en el nodo que queremos aplicar el efecto fantasma, vamos a la pestaña de efectos y buscamos el efecto rastro de movimiento. Hacemos clic en él y lo arrastramos a nuestro nodo. Se nos aplicará el efecto. Recomiendo bajar el valor de longitud de rastro entre valores de 1 a 3. Cuanto más aumentes, más copias fantasmas habrá. Y esto puede ser un poco caótico. Por eso, recomiendo poner de 1 a 3 copias fantasma. Ahora, ajusta el parámetro de caída. Cuanto más alto sea este valor, más se verán las copias fantasma. Yo lo pondré por la mitad, más o menos. Para modificar la posición de todas las copias fantasma, debes modificar los ajustes de eje X, zoom y rotación. Puedes hacer que el efecto aparezca y desaparezca en determinadas partes del vídeo como hemos hecho en el ejemplo anterior. Elige un fotograma del vídeo. Ahora vamos a hacer que el vídeo empiece sin el efecto. Selecciono fotograma y ahora en el apartado de fusionar, creo un keyframe pulsando este icono con forma de rombo. Bajo el valor a cero. Vemos que el efecto fantasma ha desaparecido. Avanzo un poco el vídeo y quiero que aquí empiece a aparecer el efecto fantasma. Aumento el valor de fusionar al máximo y automáticamente nos creará otro keyframe. Podemos comprobar que efectivamente el vídeo empieza sin el efecto y a medida que avanza, el efecto aparece donde lo hemos indicado. Ahora, si queremos que el efecto desaparezca, pues hacemos lo mismo. Seleccionamos un frame del vídeo, creamos keyframe, avanzamos unos fotogramas y creamos nuevo keyframe con valor cero. Listo, así de fácil. Ya tienes tu efecto fantasma terminado. Si quieres aprender a hacer otros efectos, puedes pasarte por mi canal y echarle un ojo a mis otros vídeos. Y ya estaría. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. O no.